Hoy en día todos piensan que la esencia es la ciencia de salir en prensa con una bota tensa y no llegan donde mis pies empiezan, ustedes que piensan nada de los que están aquí por moda riman dos malditas frases y se creen los dioses ahora ignoran esto, cemento no es pavimento y si digo no tener talento júzgueme que miento ya le di bastante tiempo al tiempo, pongo los ciclones como ejemplos y tiro rimas pa'l viento y lo siento, si no te escribo un coro que pega, que yo soy la brega, la vista pa' tu conciencia ciega si quieres niega la realidad que mi voz solta, niega la clínica elírica que el cáncer les da diciendo basta ya máscaras y nicas todas plásticas hipócritas la envidia los va a matar till the day are a con, tendrás corazón de stone y si con la envidia hay que hablar tendrás que perder la razón go candiless, who's the motherfucking killers? kill us, respect the realest go soothe us, it's all about a beat the illest kill us, respect the realest go candiless, it's all about a beat the illest kill us, respect the realest go soothe us, who's the motherfucking illest so kill us, respect the realest go candiless, the universe respect the realest go candiless, the 충분oway es necesario mostrar respeto por lo que emiten mis labios sirvo de inspiración para mis adversarios y si valoraran el talento fuera millonario you know who am, you know who am? you know who am? no hables de calle porque hay nasi y yo también y se que quien es serio no anda pendiente de hablar de más… si no es sobrevivir con pólvora y etcétera Maldito, basta ya, desmascara Si quieres comparar, ten la cara Y acepten que aunque intenten, no me podrán parar Yo, ah, ah, mi alicia, pisador no es quien lo pisa Y quizás sea por eso que me cagan, pero de la risa Dicen que matan, que guisan, que portan bichas Para mí el serio no avisa y el sabio no dice misa Super, directo, maldito, who's the motherfucking illus? Go Candilus, who's the motherfucking illus? Killus, respect the realest, go soothillus It's all about a video illus Killus, respect the realest, go Candilus It's all about a video illus Killus, respect the realest, go soothillus Who's the motherfucking illus? Killus, respect the realest Respect the realest Repite lo que se que quieras Si tu eres el mejor, el mejor que ni te enteres El indigo No less No more No es hablar mierda, ser un poquito sincero No es hablar mierda, ser un poquito ni te enteres